invitarlos a nuestro festejo el día 8 de marzo en el calvario misquiagual hidalgo que es nuestra ofrenda que hacemos cada año nuestro patrono san juan de dios donde cada año se hace que en una gama de pirotécnica definitivamente todos ahora sí que vamos lo mejor y invitamos grupos musicales bandas de renombre entonces están todos invitados a las festividades de san juan de dios el día 8 es el día fuerte digamos es cuando se queman todos los castillos